3, 2, 1, amigos del Perú, un ratito, eh, eh, amigos del Perú, Latinoamérica, el nuevo terráqueo, me encuentro aquí en Pozuzo, amigo del canal de YouTube de Javis Internacional, aquí está en Pozuzo, vengan los aplausos a Pozuzo, vengan las palmas, ahí está Pozuzo, miren la gente, el éxito total, el día de hoy 31 de julio, aquí en esta bella tierra de Pozuzo, y justamente acá vamos a tener la competencia de Llanta Cross, en la fila, no se adelanten, no se adelanten, en la fila, la fila, esta fila, no se pasen de la fila, no vamos a hacer trampa, ya, no pasar de esta fila, listos muchachos, vamos a preguntar primero a los pilotos, a ver hijo, ¿cómo te llamas? Lobe, ¿qué moto tienes? Honda, 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 muy bien, a ver hija, tu nombre, Natalie, ¿qué motocicleta? Kawasaki, Kawasaki, a ver, siguiente piloto, tu nombre completo, Tony, ¿con qué moto estás? Una Honda, una Honda, una Honda, miren dice, esto no creo que sea Honda, a ver hijo, ¿cómo te llamas? Dino, ¿cómo te llamas? Dino, bien, soncito este Dino hoy, ¿con qué moto estás? Yamaha, Yamaha, miren ve, a ver tu hijo, ¿cómo te llamas? No, ¿qué moto tienes? KTM, KTM, aquí hijo, ¿tu nombre? Steve, ¿con qué moto estás? Honda, Honda, a ver tuyo, ¿qué motocicleta es el tuyo? Pero tu nombre primero, Dickson, ¿con qué moto estás? Kius, 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 Kius es tu moto, ya, muy bien, ojalá ganes, a ver hijo, tu nombre, Álvaro, ¿con qué moto estás? Yamaha, 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 a ver hijo, tu nombre completo, Gianfranco, ¿a qué team perteneces? Yamaha, Yamaha, muy bien, tu nombre hijo, Joshua, el más pequeño, ¿cuántos años tienes? 6 años, ¿a qué team perteneces? Tinchia, 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 a ver hijo, tu nombre, Brenda, ¿qué team perteneces, Brenda? Chia, 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 muy bien, todos quieren ser Chia, a ver hijo, nombre completo, Michael, ¿con qué moto estás? Yamaha, Yamaha, también, muy bien, a ver tú, a ver tu hijo, ¿con qué motocicleta estás? Suzuki, CRF 150, una CRF, una CRF 150, con todas estas 4.50, Dios mío, ¿no te da miedo? No, tu nombre, Luis, Luis, ¿con a quién admiras? ¿a quién admiras? El motocicletista Tony Cairori, Tony Cairori, mira, entonces tú vas a ser Tony Cairori, ¿ya? Perfecto, muy bien, tú vas a ser Tony Cairori, tú vas a ser Edu Díaz, aquí tú, a ver, Harold Fresh, tú vas a ser Luis Bravo, ¿ya? Tú vas a ser, tú vas a ser Marcia Álvarez, tú vas a ser, a ver, este, el Pozocino, ¿ya? Etcétera, 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 ¿listo, chicos? Listo, listo, vamos a la partida, listo, amigo del Perú, Latinoamérica, el Globo Terracio, la modelo, párate ahí, hija, cuenta 5 segundos y te retiras, ¿ya? Ahí está la modelo, amigos, vamos a contar, cuenta entre ti, levanta, 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 ajá, 5 segundos, entre ti nomás y te retiras, ¿ya? Y él bajará, cuando ella vaya, tú bajas la bandera, ¿listo? Ahora sí, amigos, un aplauso, Janta Cruz, ahí está la modelo, 5 segundos, se enciendan sus motores, será la partida, pon la musiquita DJ. Ahí está, ahí está, amigos, de Perú, Latinoamérica, adelante, se va Cairoli, por detrás, Marcia Álvarez, Cairoli, por detrás, se va a llevar Harold Fresh, Luis Bravo con el número 30, el más pequeño, ahí corriendo la mascota, por detrás. Amigos, amigos, una vuelta, se va corriendo por aquí, viene Cairoli, increíble Cairoli con su 230, está sorprendiendo al mundo en estos momentos. Vamos, Cairoli, corre Cairoli, por detrás, Harold Fresh, se va metiendo aquí, señores, se va a llevar, se despide la moto, Harold Fresh, Harold Fresh, que era el primero, Cairoli, segundo, se va metiendo, se va metiendo el número 3, por el tercero, tú sigue, hija, tú sigue, ¿qué haces aquí esperando? Tú sigue, tú sigue, hija, la última de los boicanos, nuevamente, nuevamente. De nuevo, dice, ven a avisarme que vas a correr. Vamos, Cairoli, ahí está, sigue corriendo, Cairoli, no te rindas, pero aquí, mi Jerox Fresh, Luis Bravo por detrás, ahí se va metiendo Dudías, la lucha, mientras tanto Marcia Álvarez, solita está revolcando ahí Marcia Álvarez. Vamos, Marcita, tú misma eres gladiadora, se va por un lado, no, puede controlar esa moto, mucha moto para ella, mucha moto, corre, hija, lúchala, haga el suelo, levántate, guerrera, levántate, hija, vamos, avanza. Mientras tanto, aquí está el primer lugar, se va metiendo, vamos a ver, ahí están, mientras tanto Cairoli pasa al cuarto, ahí están avanzando los muchachos, haga el suelo, el número 30. Ahí está, Cairoli, avanza con la moto, Arol Fresh, avanza muchachos, ahí está, vamos, fuerza muchachos, fuerza, es la carrera más dura que tienen estos niños del Perú, ahí va metiéndose, por acá viene Juanito, Juanito, corre Juanito, se estrella la máquina. Arol Fresh, amigo del Perú, Latinoamérica, ahí están los aplausos, vengan los aplausos, amigos de Pozuzo, aplausos, apoyen a sus niños, apoyen a sus niños, apoyen a sus niños. Esto es una masacre, esto es una masacre, esto es una masacre, no pueden controlar en estos momentos, Arol Fresh, adelante, Cairoli por detrás, ya no da Cairoli, ya no da, vamos, resistencia, corre, como sea, aunque sea caminando, tienes que llegar, Cairoli. Ahí está, amigos, van corriendo las niñas, va metiéndose Marcia Álvarez, y Marcia Álvarez, recién va a terminar la primera recta, señores, señores. Ahí está, viene Harold Fresh, quiere el título, quiere el trofeo, muestra el trofeo, ahí está la modelo, el trofeo. Aquí en Pozuzo, aquí viene Harold Fresh, se va metiendo Juanito por detrás, está ahora sí Cairoli, ya que no se ha desmayado Cairoli. Ahí está en el suelo, este pilotazo, la moto Suzuki, ahí está la número 16, se va metiendo la niña extrema, la niña Kimberly. Y por aquí, Marcia Álvarez, ¿dónde está Marcia Álvarez? Ya salió, se despista la moto, y aquí está el campeón, aquí está el campeón, amigos. Harold Fresh, quiere el primero, Harold Fresh, aplausos. Harold Fresh, amigos, vengan los aplausos, su agüita, traigan su agüita. Vamos con el segundo lugar, tráelos sus agüitas de todos los muchachos. Y aquí está la lucha por el segundo lugar, ya tenemos al primero, Harold Fresh. Vamos ahora, rápido, ahí viene el segundo lugar, viene el segundo lugar, amigos del Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo. Cairoli empieza a rebasar en este momento, Cairoli, aquí viene, vamos Guerrero, aquí está el segundo lugar, el hombre de KTM, el hombre de Yamaha tercero, aquí está el segundo, corre hijo, corre, vamos rápidamente, avanza, aplausos, aplausos, a la meta. ¡Aplausos, amigos de Posuncio, vengan las palmas, qué tremendo Yantacross, qué tremendo Guerrero, aquí está el tercer lugar, el más gigante, el más gigante, amigos. Vamos hijo, corre rápidamente, vamos, corre por acá Luis Bravo, en el suelo, levántate, levántate, se le quema el hordo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos Guerrero, aplausos, aplausos, amigos, vengan las palmas, las palmas, el quinto lugar, vamos Guerrero, corre rápidamente, aquí está el sexto lugar, aquí está, corre hijo, tú puedes, hace un salto espectacular, ¡50 metros! ¡Un caballito, yeah! ¡Ahí está! Y ahora sí Cairoli, baja el volumen, ahí viene, va metiendo, ahí está Cairoli. El último paso, vamos hijo, vamos, la moto le está fallando, la moto le está fallando, vamos hijo, el último, tú puedes, vamos, con esta CRF, ya te he dicho, tienes que comprarte una Q's, aplausos, llegó. ¡Corre! Venga por acá, pase por ahí, reciba sus aguas, señoras y señores, amigos de Perú, de Latinoamérica, del globo terráqueo, señoras y señores, ahí está, ahí viene el cuarto, quinto, séptimo, décimo lugar, quinto, 18. Vamos a conversar rápidamente con el primer piloto, aquí estamos, rápidamente, hijo, tu nombre completo. ¿Cuánto? Michael Ricardo de Fresh y Fresh. ¿Qué piloto eres? Fresh. Peayos y Jajaro, el Fresh. ¿A quién le dedicas a esta carrera? A mi gente de posuso. A mi gente de posuso. A la gente de posuso. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¿Dónde está el segundo? Aquí está, acá está, ponte acá hijo. ¿Qué te pareció la carrera hijo? ¿Qué te pareció la carrera? Fue muy bien. ¿Todo bien? ¿Estás cansado? Un poco, un poco. Un poco, nada más. Pero para ti hubiesen sido dos vueltas. Hasta tres. ¿Hasta tres vueltas? Sí. ¿Tres vueltas? Muy bien. Acá está hijo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese quinto lugar? Me falló la moto. Me falló la moto. Me falló la moto. Le falló la moto, dice. A ver, a Cairoli. Cairoli, ¿por qué ese quinto lugar? Porque me había como cumplido de una moto. Ajá. ¿Y la moto qué te pareció? ¿Cumplió? No, me falló, me falló la moto. Me falló. Me falló la moto. Para la segunda manga puede ser, ¿no? Para la final. Perfecto. Bien, hijo. ¿A quién quieres mandar saludos? A mis auspiciadores. A mis auspiciadores. A tus auspiciadores. ¿Quiénes son tus auspiciadores? Mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá. ¡Aplausos, amigos, para ellos! ¡Venga, las palmas, amigos de Pozuso! ¡Yeah!